En Merco, supera la cuesta con nuestras ofertas Tomates aladette a $24.99 el kilo Huevo blanco mi marca tapa con $30 a $64.99 Pierna de cerdo con hueso a $59.99 el kilo Y costilla para azar a $92.99 el kilo Vigencia el 16 de enero Ven a Merco y supera la cuesta con nuestras ofertas